¿Qué es la muerte de Marat? Jacques-Louis David, un cuadro conocidísimo, quizá el cuadro más emblemático de la Revolución Francesa, y me gusta mucho subrayar cómo hay un libro de Timothy Clark que se llama Forward to an Idea, Episodes from a History of Modernism, en el cual él dedica un capítulo entero que se llama Painting in the Year Two, pintando en el año 2, a este lienzo, y señala, dice dos cosas que me parece que son interesantes. Uno dice que es el primer cuadro de la modernidad, nos dice él, porque, y esa es su explicación, la coyuntura, la trama histórica, es decir, lo que está retratando el cuadro desde el punto de vista histórico, invade por completo el espacio pictórico, y anula cualquier referencia con el pasado, cualquier enraichamiento en la tradición de la imagen. Esto es lo que dice Timothy Clark. A mí me gusta mucho pensar o razonar en ese sentido lo que, al respecto de este mismo cuadro y discutiendo con Timothy Clark, señala Carlo Ginzburg en un libro, que es un poco el origen del título de esta charla, que es Paura, Reverenza, Terror, Cinque Sagi de Iconografía Política, es decir, miedo, reverencia, terror, cinco ensayos de iconografía política. En este libro, Ginzburg nos dice que no está de acuerdo con eso, es decir, sí que hay una trama política coyuntural que se declina en torno a este cuadro, pero a la vez hay un uso del trasfondo histórico religioso y iconográfico. Por ejemplo, fijaos en este brazo caído, que tradicionalmente expresa la muerte de un personaje, que es prácticamente el mismo que en este descendimiento de Caravaggio, y que, en definitiva, nos habla sobre todo de la muerte expiatoria de alguien, de Cristo. Es decir, Marat aparece investido con los rasgos de Cristo y, de algún modo, aquí vemos algo que sucede no solo aquí, sino en la tradición pictórica, en tradiciones pictóricas muy anteriores, como vemos aquí en el caso de Caravaggio. A través de ese enraizamiento de las imágenes, colapsan las esferas de lo público, lo privado, lo coyuntural y lo histórico, e incluso lo sagrado, porque en ese Marat que veíamos, vemos todos los rasgos de Cristo para vehicular un contenido emocional. Es decir, ahí lo que arranca, en definitiva, es el concepto mismo, podríamos ir hacia el concepto mismo de motivo visual, el motivo visual como una manera arquetípica, reconocible, de vehicular ciertas emociones. Cuando pensamos en imágenes de la ciencia ficción que nos vienen a la cabeza muy fácilmente, estamos viendo, por ejemplo, una imagen de Mad Max, de Mad Max Fury Reload, o estamos viendo una imagen de Blade Runner 2049, esa especie de continuación remake que hizo Denis Villeneuve sobre el Blade Runner de Ridley Scott, y nos vamos adentrando en el germen de la ciencia ficción contemporánea, partimos de esa ciencia ficción más catastrofista y vemos dónde va, sobre todo a través de la serialidad televisiva, la ciencia ficción en los últimos años, esto que estamos viendo es un fotograma de la serie Years and Years, o esto que estamos viendo ahora de Black Mirror, un capítulo Nosedive donde todo funciona a partir de likes. Hay una especie de convergencia total donde sí que emergen ciertos temas, la idea de colapso, de catástrofe, la escatología, e incluso me atrevería a decir una inversión de los gestos tradicionales que vehiculaban la propia idea de catástrofe en la ciencia ficción, siempre venían asociados a gestos de dominación, impuestos desde fuera, desde extraterrestres a cualquier tipo de catástrofe extrañamente generada por la naturaleza, y en cambio en todas estas producciones más bien se decantan por otro lugar, es decir, nos muestran en definitiva gestos que nosotros mismos hacemos con respecto a nosotros. Es el caso de Black Mirror, de ese capítulo Nosedive, donde los gestos de dominación son algo que tenemos integrado en positivo. Handlaid's Tale, donde una de las cuestiones esenciales en esta América distópica, heteropatriarcal, y con un dictado religioso absolutamente marcado por el dominio sobre los cuerpos femeninos, una de las cuestiones esenciales es gestar una nueva religión. Kurt Appel, que es un teólogo, el 21 de mayo, este teólogo, Kurt Appel, publicó en Il Foglio, que es un diario italiano de ideología un tanto conservadora, pero el artículo es muy interesante, se llama La COVID como religión, los mandamientos y el clero de un nuevo culto, publicó este artículo donde él hablaba de cómo la COVID venía a presentarse como una nueva religión. ¿Por qué? Porque contiene un mesianismo secularizado, la esperanza de redención en la vacuna, es muy interesante las formas de representación de la vacuna, donde vemos que se va produciendo en masa igual que hemos estado acostumbrados en los últimos años a ver cómo se estampa el dinero en la fábrica de moneda y timbre. Las vacunas son la verdadera acumulación de capital en estos momentos. Ese nueva forma de religión hace que nuestra vida exista en estado de excepción, existe un nuevo clero que son los virólogos y una evidencia a preceptos, fórmulas y dogmas que todos hemos adoptado, de higiene, de protección, mascarillas, lavado de manos, etc. A mí eso me interesa mucho, porque precisamente en una época que ha perdido sus rituales como la nuestra, algo que por ejemplo un filósofo coreano-alemán, Bin Chulhan, ha señalado en uno de sus últimos libros, el SARS-CoV-2, que en realidad es verdadero nombre de la COVID, nos proporciona un nuevo conjunto de rituales. Jean-Luc Godard, al que he mencionado hace unos momentos al hablar de su obra Estuaz du Cinema en correlación con el trabajo de Barber, decía que lo más difícil de cambiar son las formas. Y es así, es decir, lo más difícil de cambiar es cómo caminamos, cómo nos desplazamos, cómo nos saludamos, cómo nos besamos, cómo manifestamos nuestro cariño, cómo nos abrazamos. El cine es pródigo en la manera de reflejar las formas. Esto que estamos viendo ahora son dos fotogramas de la edad de oro de Luis Buñuel, donde dos amantes que están en un jardín galante se retiran detrás y pensamos como espectadores que se abrazarán, que se besarán, que harán todo lo que esperamos de los amantes y de repente descubren que no saben manifestarse el amor y empiezan a morderse, como vemos, a hacerse unas cosas muy extrañas que rompen totalmente con la forma que tenemos de entender el afecto. Y ahí nos podemos distanciar y pensarlo. Lo más difícil de cambiar son esas formas. El propio Godard ha señalado que el cine, que las formas audiovisuales en realidad no son un modo de ordenar el mundo, sino de desordenarlo para entenderlo mejor. Así que desordenemos un poco los gestos de la pandemia para intentar entender mejor el terreno, ese terreno pseudo-religioso también en muchos sentidos, en el que estamos. Y a través de Barber preguntarnos cuáles son esos gestos y si deseamos igual, cómo construimos esa imagen futura o la correlación entre presente y futuro y cómo han cambiado nuestras ideas de colapso, por ejemplo. Quizá una de las primeras imágenes donde verdaderamente vemos una concreción más manifiesta, más clara del virus es esta, la extracción en China de un paciente que nos llegó, no a través del gobierno chino, en una cámara de presión inversa, en una cámara de aislamiento, y que, de presión negativa vamos, y que aquí sí, veíamos una conexión iconográfica con las epidemias anteriores, la epidemia del ébola, la gripe española, el cólera o incluso la sífilis, una ha habido en cada siglo. Es muy interesante en ese sentido, dentro de un volumen colectivo gratuito que circula por internet, que tiene el desacertado título de Sopa de Wuhan, donde hay textos de filósofos diferentes, hay un artículo de Paul Preciado muy interesante sobre esa genealogía de la iconografía de las pandemias anteriores. Ciertos filósofos, estoy pensando sobre todo en Hegel, pero también Nietzsche, claro, hablaban del privilegio del dolor como algo eminentemente humano, la transmisión gestual del dolor, el Morrecht, y Nietzsche habla de Urkel, de la fuente primordial del dolor. Nos llevarían a una idea que yo creo que es fundamental. Por una parte, que toda conciencia es una conciencia emocional y pasa por las imágenes. Esto es un dictado de Judith Butler, es decir, Judith Butler ha señalado que es necesario entender algo que otros filósofos habían señalado antes que ella, Deleuze, Merleau-Ponty, Bergson. La conciencia es emocional, no hay que separar la idea de conciencia como conciencia racional de la emoción, eso, en primer lugar, y en segundo lugar, que los conflictos, su representación en nuestras sociedades, solo existen cuando estos conflictos y estas expresiones colectivas de patos toman forma visual. Todos entendemos, sin que nadie nos lo explique, y sin necesidad de saber el origen cultural de la pietá en la madre de Cristo, en la Virgen, sustentando a Cristo moribundo, entendemos estas imágenes que estamos viendo, estas pietas de diferentes conflictos, una película realizada por un cineasta que se llama Marie Straub, que la hizo en soledad, cerca de su casa, y la publicó el día 6 de abril de este mismo año, durante el pleno confinamiento. La noche del 6 de abril la colgó, está disponible ahora en la web muy fácilmente, que se llama Francia contra los robots. Es una película que transcurre corta, la repetición de un mismo paseo en dos ocasiones, la propia idea del paseo ya es un acto revolucionario en tiempos de confinamiento, aunque era un paseo en el marco de la naturaleza, que no podía poner en liza ni en peligro a nadie, y ahí él recupera un texto de un autor ideológicamente delicado, complejo, como es George Bernanos, pero un texto absolutamente esclarecedor y elucidatorio, en su rechazo a algunas de las medidas de control puestas en marcha por los gobiernos europeos. En Francia contra los robots dura muy poco, no lo voy a poner ahora para no comerme más tiempo, pero sí voy a leer el parágrafo final, si me permitís, porque me parece que es muy hermoso. Recita un par de parágrafos del libro de Bernanos, mientras pasee a este actor, sin más, y leo uno de los parágrafos. Dice, el sistema no cambiará el curso de su evolución porque no evoluciona. Se organiza con el solo propósito de durar todavía un instante, de sobrevivir. Lejos de querer resolver sus propias contradicciones, por otra parte probablemente insolubles, parece cada vez más dispuesto a imponerlas por la fuerza gracias a una reglamentación cada día más minuciosa y más estricta de las actividades particulares. Un mundo ganado para la tecnología es un mundo perdido para la libertad, concluyen los dos planos secuencia de esta película. Con esta película, que es muy perturbadora en su simplicidad, Strauss no únicamente trata de preguntarse cómo el uso de las imágenes puede contribuir, como decíamos antes, a la destrucción del mundo, o como decía el cineasta Jaron Faroqui en su libro Desconfiar de las imágenes, sino trata también de entender desde dónde hacer o conseguir que en el cine se quiebre esa interpenetración de las imágenes con el Big Data, que a veces aparece también en las series contemporáneas, cuya utilidad además resulta indudable para combatir la pandemia innecesaria, pero asimismo puede contribuir, como una prolongación del virus, a la destrucción del mundo que conocemos o, en palabras de Faroqui, a la erosión del mundo que conocemos.